Despierto una mañana Sin trabajo y sin seguro No me importa el futuro Porque tengo un corazón negro Si lo pediste sigo Pie firme por quererte Y si me decís basta Pongo frenos a este amor Todos somos colores, diferentes sabores Ojas en el viento, el mar en movimiento Diferentes colores, diferentes sabores Ojo 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 Después te hiciste amiga Más tarde compañera Y caminamos juntos Nos hicimos canción Diferentes colores, diferentes sabores Ojas en el viento, el mar en movimiento Diferentes colores, diferentes sabores Ojo 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 Quiero que sepas que aún lo siento todavía, tú ya sabrás qué hacer, te lo digo bien Y el otro día escribí esa carta, donde decía todo lo que sentía Quiero que sepas que aún lo siento todavía, vos ya sabrás qué hacer Este amor no se puede comprar, no, este amor no lo puede matar, no Este amor no se puede pisar, no lo van a ensuciar, no lo van a quitar Un amor de alta calidad, como me enseñó mi mamá Si, 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 si Diferentes colores, diferentes sabores, hojas en el viento, un mar en movimiento Todos somos colores, diferentes sabores Diferentes colores, diferentes sabores, hojas en el viento, un mar en movimiento Todos somos colores, diferentes sabores Oh 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 Gracias por ver el video.